Y es el rey de copas, en carta primera, me anuncia parranda por algún amor. Una aicionera que entrega sus besos sin ver condiciones, allá en el rancho donde yo nací. Porque yo soy hombre, no soy un dejado, me gustan las hembras, palabra que sí. Cuidado de esto, tenés el brazo de los pies, muchachos. No me la vas a novedar. Véngase fuerte, lejosos, porque las mujeres también pueden. No se quiso quedar con las... Honrado y trabajador, sus raíces no la penan, mi rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos de cada dos respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas. En la feria de San Marcos, su estado representaba. Y arre, porque nos alcanzan entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Desde el sur de Nuevo León, pasando por Tamaulipas, al estado potosino, transmitiendo su visita. Y entre escuelas y caballos, arriba mi Tamaulipas.